Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Buenos días, en estos momentos te informo que hay intensa carga vehicular sobre carretera Chapala con dirección a Guadalajara, desde carretera Guadalajara al Salto o a la altura del Parque Montenegro, hasta llegar al fraccionamiento Revolución. Se recomienda usar como ruta alterna Juan de la Barrera, también llamado Antigua Carretera Chapala. Por otra parte, Lázaro Cárdenas está con avance lento al poniente del Álamo a la Avenida del Mercado, mientras que su sentido opuesto, pero a la altura de Tonaltecas, ya aquí nombrada Autopista Zapotlanejo, presenta complicaciones en carril lateral debido a un vehículo de carga pesada volcado. En otro punto, Periférico Norte está con tráfico muy cargado desde Valdepeñas hasta llegar a Juan Palomar y Arias. En la Avenida Vallarta se presenta circulación moderada hacia el oriente desde Concentro a la incorporación a Lázaro Cárdenas. Por otro lado, López Matos está con avance lento al norte desde La Tijera a Plaza del Sol y Mariano Otero está con tránsito lento de las torres a los arcos del milenio. Cuando busques estacionamiento, respeta las banquetas y lugares prohibidos. 18 grados es la temperatura de esta mañana. Se espera chubascos en el transcurso del día. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.